Buenas tardes, soy Carlos Jaquet de Cervezas Jackbeer. Somos fabricantes de cerveza artesanal en Chillán. Estamos aquí con nuestra línea de cervezas y con una línea de vinos espumantes importados por nosotros mismos de Argentina. La exposición está haciendo un éxito. Hay muchas florezas de público y tenemos muchas expectativas ya que hemos hecho bastantes contactos comerciales, han probado nuestras cervezas y todos han quedado muy satisfechos. ¿Qué le parece una ciudad pequeña como San Carlos que apuesta a esta área del Club Met? Es muy buena la apreciación. Por ser una ciudad que lleva muchos años aquí, que uno piensa que es más bien tradicionalista, la gente está bien abierta a lo que son cosas nuevas, a la innovación y a cambio de mentalidad en cuanto a lo que es alimentación. Así que, muy bienvenido. Gracias y éxito. Gracias. Sí. Este es de frutilla. Eso, un reclamante de frutilla. Qué rico. Sí. Exquisito. Tenemos dos variedades. Es de frutilla. Todo es muy aromático. Es dulce y suave. ¿Puedes llevar para la casa? Es un producto de un sonar en el índice. Esa cerveza artesanal la hacemos nosotros en Chile. Ya, nosotros aquí le voy a traer. Estas importaciones que traemos nosotros en línea de líneas. No hay acá en Chile que estamos trayendo nosotros. ¿Solamente los distribuidores que llegan a los supermercados y hubo un monado? No, 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 solamente nosotros, sí.